En el marco del Día del Trabajo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entregó un reconocimiento a Rafael Llerena Zambrano, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en la costa norte de este estado, por su amplia trayectoria como líder sindical y por sus diferentes aportaciones a la estabilidad de las relaciones entre los sectores obrero y empresarial de esta región. Este domingo 1 de mayo, en la ciudad de Guadalajara, Rafael Llerena Zambrano recibió dicho reconocimiento, por lo que agradeció al mandatario estatal el homenaje a su trayectoria. Aprovechó la ocasión para invitar a todos los líderes sindicales a sumar esfuerzos en torno al trabajo que hace Alfaro Ramírez para que, en unidad, se logren los mejores resultados a favor de los representantes, sus familias y el estado. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó que, gracias al trabajo en equipo con los sindicatos, se ha enfrentado por dos años la pandemia y que ha puesto a prueba al gobierno y a la sociedad. Destacó que los indicadores que se han logrado recuperar hablan de buenos números en empleos y reactivación económica, aunque están muy conscientes de que se viven tiempos difíciles por lo que está pasando en México y en el mundo, que está generando una presión muy terrible en la economía, lo que se ve reflejado en el efecto de la inflación, la cual está haciendo que el poder adquisitivo de las personas se vaya para abajo. Dijo que en Jalisco no se cree que los empresarios estén en frente de los trabajadores, sino que empresarios, trabajadores y gobierno tienen que estar en el mismo lado. Se debe de olvidar de colores, banderas, partidos y olvidar ese ánimo que se tiene de desconfianza. Se tiene que levantar la cabeza una vez y se necesita la unión de las y los trabajadores del Estado. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.